El alivio del que habla la mamá es que detuvieron al hombre que admitió haber disparado durante los festejos de la noche buena en el mismo barrio donde vivía Maite, la nena de 5 años baleada mientras cenaba con su familia en el patio de su casa y que lamentablemente murió en la madrugada de hoy. Este hombre tiene 41 años y se encontraba de visita a pocos metros de la vivienda donde estaba la nena en Merlo. La policía encautó en su casa un arma 9 milímetros, municiones del mismo calibre y una escopeta. Ahora resta saber si el disparo que mató a Maite salió de la pistola secuestrada. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es el noticiero de la gente. Hola, Mariano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y estamos en estos cuatro escenarios. Abby Gail, en la casa desde donde habría partido la bala que terminó con la vida de Maite. Abby. Exactamente, Mariano Milba. La casa que ven detrás mío es la casa donde, según la investigación, se disparó el arma de la bala que hirió y mató a Maite la noche de Navidad. Hay un detenido por este caso y hablaron sus papás, los papás de Maite. En un ratito los escuchamos. Volvemos a hablar de lo que pasó con Maitena. Volvemos a Merlo. Abby Gail está en la casa de donde se cree que partió el disparo que terminó con la vida de la nenita de 5 años. Abby Gail, te escuchamos. Bien, chicos, sí. Estamos en la casa donde, según la investigación, salió el disparo que hirió a Maite la noche de Navidad y le provocó muerte cerebral. Esto ocurrió hace muy pocos días y desde muy temprano estuvo trabajando policía científica para determinar cuál es la distancia que hay entre la casa de Maite, donde Maite festejaba la Navidad junto a su familia, y la casa donde salió ese disparo, esa bala. Mirá, te voy a mostrar para tener una referencia. Esta es la casa donde estaba el hombre, el ya detenido de 41 años, acusado por los vecinos y ahora detenido por la policía, de efectuar ese disparo. La casa de Maite, si ustedes ven a la distancia, está detrás, o sea, los fondos de cada una de las casas prácticamente son vecinos. Para tomar como referencia, te puedo mostrar el árbol que ven en el fondo. Ese árbol que se ve allá con un follaje bastante amplio, bastante grande, está plantado en el patio de la casa de Maite. La bala, en todo caso, tendría que haber hecho un recorrido muy pequeño. Y eso es lo que está siendo investigado ahora, en estos momentos, por la Fiscalía y por los peritos que estuvieron desde muy temprano en este lugar, trabajando, haciendo los peritajes necesarios para determinar cuál fue el recorrido de la bala. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tiene que suceder en las próximas horas? Que se realice la autopsia. Que de la autopsia saquen la bala del cuerpito de Maite, del cuerpito de esta nena de 5 años, que quedó alojado en su estómago, ingresó por el cráneo y quedó alojado en su estómago. ¿Por qué es importante? Porque esa es la única manera de poder cotejar. La bala con el arma homicida, con el arma que se disparó. Hace un ratito nada más estuvimos hablando con el papá y la mamá de Maite, obviamente inmensos, inmersos en un dolor enorme. Y decían esto, escuchá. Como que esto ahora fue un alivio pequeñito todavía. Estamos un poquito alegres. Estoy un poquito alegres, que es bueno, por lo menos ya lo he encontrado en esas personas y a veces nos pone un poquito alegres. Sí. ¿Por qué no? Yo sé que nos va a devolver, ¿no? El alma, pero nos pone un poquito contento que la amó. Hoy a la mañana se iban a hacer las pericias. Tenía que ir a la autopsia porque ella tenía la bala alojada en el abdomen. Le pasó de la cabeza, le traspasó al abdomen. Así que hoy estamos esperando las pericias. En cada rincón tengo su bicicleta, su juguete. Abríamos la ventana, estaba su pileta, con los juguetes que dejó. En la cama su ropa. En cada rincón la veía mi hija. Ella tampoco nos lo va a soltar la mano. Ella también va a pedir justicia por ella. Abidahil, ¿por estas horas la policía también está buscando a otra persona del barrio? Exactamente. Hay un audio que anda circulando, que le llegó a los padres de Maite. Un audio en donde se escuchaba la voz de una persona admitiendo haber efectuado ese disparo. Y ese disparo que se hablaba en todos los medios, de eso habla el audio. O por lo menos así lo relataban los papás de Maite. Es decir, que hay una segunda persona implicada en todo esto. A estas horas, según cuentan, la fiscalía ordenó la búsqueda, no la detención, sino la búsqueda del hijo de Walter, este hombre de 41 años que ya está detenido. Lo están buscando, no saben dónde están. Hasta ahora, según los padres de Maite, está en calidad de prófugo. Eso es lo que dicen. Bueno, imaginemos, estamos hablando del testimonio de dos personas que están pasando un momento muy difícil. Mariano, miro, ellos se fueron en Navidad cuando todo empezó a suceder, cuando a Maite le impacta la bala. Y llegaron hoy a las 5 de la mañana, no han podido dormir, no han podido comer. Y todavía están sin entender muy bien qué fue lo que sucedió. Y de repente se encuentran con todo esto, ¿no? Con el allanamiento, la detención de un hombre, la investigación de la policía científica en la casa de atrás. Porque prácticamente los fondos de estas dos casas chocan en el fondo, entonces todavía no saben muy bien cómo actuar. Lo único que quieren, lo único que piden es justicia, que se detenga la persona que efectuó ese disparo, porque ellos hablan de un homicidio. A Maite la mataron, dicen los papás, obviamente en este dolor tan grande que están viviendo. No tiene nombre el dolor de los papás, no tiene nombre lo que les pasó, no tiene nombre aceptar y tener que hablar de una nena que está cenando en Navidad con su familia y que de golpe hay una bala perdida, y de esto vamos a hablar en un rato, una bala perdida que la hiere y la termina matando. Es inaceptable. Estamos en vivo, estamos con nuestro equipo, Abigail está atenta a cualquier novedad. Augusto, hablemos del detenido, hablemos también de las personas sobre las que también hay alguna sospecha y de qué ocurrió en estas horas respecto a todos estos temas. Bien, ¿cómo se llega a este hombre? Walter Dehesa, 41 años, los vecinos declararon ante el fiscal Ferrario que sintieron disparos de esa casa donde estaba Abigail Ermo con el móvil del noticiero de la gente. Muchos dijeron, no tiren más, hay chicos en la calle. Siguieron los tiros. Estos testimonios llegaron a oídos de la comisaría tercera de Merlo, del fiscal Ferrario, se hizo un allanamiento, se habló con la dueña de casa y la dueña de casa dijo, sí, es mi pareja, pero no vive acá, vive acá a unas cuadras, en el mismo barrio. Entonces fueron a la casa de este hombre, de Walter Dehesa, y cuando allanan, él abre la puerta, le preguntan si tiene armas y encuentran. Una escopeta calibre .270, que estamos viendo acá, tipo Itaca, una 9 milímetros y estas vainas servidas. Una pistola calibre 9 milímetros, todas armas que tenía ilegalmente este hombre detenido, que dice ser cobrador y prestamista, informal, digamos, ¿no? La familia señalaba a policías del barrio. Bien, tres policías, dos bonaerenses y uno de la ciudad, se presentaron también a la fiscalía y entregaron sus armas para pericias. Pero este es el hombre que está detenido y acusado por el homicidio. ¿Por qué este hombre está detenido y cuáles son los cargos? Es homicidio, agravado, dolo eventual, tenencia de drogas, porque tenía 17 gramos de marihuana, y en concurso con la tenencia y portación ilegal de armas de guerra. Puede caber una pena de 11 años a 30 de prisión. Pero lo más llamativo es lo que dice este hombre cuando entran a la casa, cuando el fiscal y la policía llegan y le preguntan, ¿usted disparó por los vecinos? Dicen que usted disparó. Esta es la frase que él dijo ante el fiscal y la policía. Yo tiré tiros, pero al piso, y junté las vainas porque tengo un nene chiquito y se las podía llegar a la boca. Ahora, fíjense esto, ¿no? Este hombre había disparado al aire con una calibre de 9 milímetros. Sabés, y por eso es la calificación dolo eventual, que podés matar o herir de gravedad a alguien. Sin embargo, en lo que se fija es en juntar las vainas porque su hijo chiquito se las podía llevar a la boca. Los vecinos decían, no tiren más, hay chicos jugando. Y siguieron los tiros. Se habla de una persona más, se siguen buscando más personas, porque hasta el momento este hombre es sospechoso, se lo va a indagar hoy. Yo te anticipo, se va a pedir la detención efectiva por el homicidio de Maite, de este hombre, Walter Dehesa. Pero, pero, lo que es vital y fundamental en esta investigación es la pericia balística. En dos, en dos cosas, en dos elementos. Uno, la munición que está en el cuerpo de la nena, se va a extraer hoy en la pericia. Y esto, la 9 milímetros secuestrada en casa de Walter Dehesa. Una bala perdida que termina encontrando a una nena y dándole muerte. De esto hablamos también con un perito balístico, ¿no? ¿Cómo puede ser que una bala disparada al aire pueda caer e impactar en una persona y llegar a matarla? Bueno, los que estudian esto, así nos cuentan. En el caso que nos convoca, el proyectil ingresa prácticamente en forma superior. O sea, de arriba hacia abajo, de hecho, por fuera el cráneo y sigue hasta la parte superior del estómago. Entonces, desgraciadamente, yo ya cuando en su momento, cuando este hecho sucedió, me enteré de que era un proyectil 9 milímetros en caída. A menos que no toque órgano y tal, es fallecimiento casi garantizado. Los hechos casi siempre suceden en Provincia de Buenos Aires. Casi siempre en lugares donde las distancias entre las casas son de mayor distancia que la densidad demográfica que de golpe podés tener en capital. Pero en este caso, claro, era un vecino. Sí, es más, debe estar dentro... Es más, esto para que suceda con esta precisión y con esta potencia, tiene que estar no más allá de 100 metros, porque todavía conservaba mucha energía. O sea, suficiente energía como para... Vos fijate que el proyectil atravesó un cuerpo, dos huesos, o sea, la calota trañana, y siguió hacia abajo, impactó en costillas y todo lo demás, llegó hasta la boca del estómago. Entonces, digamos que llegó con una energía bastante significativa. Bueno, la descripción de casi, casi lo que pasó, ¿no? Ahí, en el barrio donde vivía Maite con sus papás. Yo tiré tiros, pero al piso. Junté las vainas porque tengo un nene y se las podía llevar a la boca. Fue el único que dijo este hombre al ser detenido. Hoy lo va a indagar el fiscal Ferrario. Y, además, fundamental, se hace la autopsia en la morgue de Lomas de Zamora al cuerpito de Maite.